hoy os traigo creaciones y mirad estos bicharracos serían producto de este pedazo de torneo que tenemos el de chanda de pase de batalla chicos pase de batalla que lo he conseguido de hecho lleva esto prácticamente una semana conseguido que también tengo las skins podríamos enseñar también las skins y vamos a crear hoy al 0 a 0 se no raptor por un lado y también si como vamos a crear a este al nuevo híbrido legendario que es el consoraptor que también tiene pintaza muy buena para crear bueno chicos vamos a meternos a hacer primero este no raptor ese que no raptor es un pedazo de legendario es también de este bicho es para conseguirlo solamente en eventos y estos grandes híbridos terrestres tienen comportamientos de bandada según la temporada de forma similar a las avestruces modernas según la época del año te los puedes encontrar solos en pequeños grupos o en grupos de hasta 100 integrantes es un bicharraco que vive en familia pese a que sea uno solo que no sea de bandada bueno vamos a crear al primero al signo raptor que es un legendario pues aquí lo tenemos animación al más duro estilo el dominus la verdad que está guapo está bastante chachi el bicho este no recuerdo bien aquí está aquí está la la hibridación sería para con para hacerlo híbrido entre el ferricinosaurus que este fue el colaborador de especial del rex en la película de jurassic world dominion y también sería producto de la hibridación de los de la banda de la bandada épica que es el micro raptor y lo tenemos también sería para crear al segno raptor y el segno raptor se nos quedaría al nivel 16 que es un pedazo de legendario se nos quedaría al nivel con 2025 puntos en salud 767 puntos en ataque 134 en velocidad es un top speed 0 por ciento en blindaje y 5 por ciento de criticazo cuánto le podría yo meter a esto le pudo meter bastante para subirlo al menos para los torneos muchachos bien no bien vamos a ver un poquito los las habilidades el golpe de velocidad mínimo con una galleta de por uno se bostea un 10% de velocidad durante tres turnos golpe feroz astuto ojo a esto a uno mismo aumenta el daño un 50% durante seis ataques dura tres turnazos y purifica el daño gradual y ataca al demás daño y reduce el daño un 50% y la probabilidad del golpe crítico un 100% y dura dos ataques dura un turno de aumento en daño y aumento en golpe crítico está fenomenal no porque sería el estilo golpe astuto solo que se bufa también y también el daño gradual que es lo que haría el golpe astuto triple golpe triple en distracción distracción esto es una barbaridad vale este me machacó a un a un me los machacó con este pedazo de golpe que sería un por uno pero multiplicado por tres porque golpean tres veces esto sería para matar las bandadas y encima de todo va a reducir un 50% el daño durante dos ataques dura un turno y ataca tres veces y recargan dos vale este bicharra esto pues sería cuando tú lo golpeas pues tiene que esperarte dos turnitos para usarlo y de primeras pues tiene que esperarte un turno para usarlo y devastación y huida pues nada un chaboyazo de por dos y se va por patas resistencias al aturdimiento 75% evitar intercambios 75% provocación 50% daño reducido 100% y daño gradual 50% la verdad que está bastante bien hecho de menos una una resistencia a la bajada en velocidad pero está bastante guay no sobre todo por el tema de golpear por tres y vamos ahora mismo a por la creación top no de este vídeo que sería el consorraptor el consorraptor chicos mola bastante según he estado viendo por ahí tiene pintaza este es también de eventos a ser único se ha observado que los consorraptor emiten un amplio abanico de sonidos y gruñidos para comunicarse lo cual le es muy útil para poder coordinarse en las cacerías algunos especialistas creen que cada que cada manada puede llegar a desarrollar su propio sistema de comunicación exclusivo oye pues guay no este es un bichito saludable sociable que vive en grandes grupos no y encima todo cazan en grupos mola bastante a ver qué óptica le podemos darnos a acercarlo un poquito no porque son chiquitines creamos al consorraptor que es un pedazo de único tiene la animación típica no tiene siempre la animación típica de las bandadas que son así tipo raptor chiquitines por subirlo al nivel 22 y creo que tengo para meterle una muda de pellejo pues mirad vamos a meterle la muda de pellejo y esto en que cambia a ver la skin pues casi que mola más la skin original no se llama más neurufa bueno está bien vamos a dejarlo por ya que tengo la skin que la conseguido pues aquí se nos quedaría con la skin a ver tiene alerta de subidón a perdonad que no he leído la estadística en salud 2.703 puntos en salud 1.136 puntos en ataque 131 en velocidad está bastante bien la velocidad 0% en blindaje 30% de crítico este dicharraco es un único y se nos queda al nivel 21 recién creado alerta de subidón pues nada es prioritario un por uno y ataca al de menos al de menos puntos vitales esto es prioritario y no se pone a camuflarse al menos estando a salvo estando bajo amenaza pues sería también un por unos prioritario ataca al de menos puntos vitales y uno mismo probabilidad del 50% de esquivar 66% del daño durante dos ataques y dura un turno es decir cuando le queda poquita vida vale a uno mismo sería a uno mismo 991 901 puntos sería un tercio de la vida creo un tercio pues se pondría en probabilidad de esquivar al 50% está bien encima todo es prioritario y creo que también tiene probabilidad de crítico no un daño de crítico considerable no 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 que va que va que va solamente sería el tema de esquivar el crítico ya viene innato que es el 30% alerta de impacto rompedor pues este dicharraco sería por encima de estando a salvo por encima de los 901 puntos en salvo elimina escudos y provocación reduce el daño un 50% y dura dos ataques y dura un turno y esto pega un impacto y atravesa blindajes y estando bajo amenaza bajo del tercio de vida que he dicho atacaría el de menos puntos vitales elimina escudos y provocación esto sería un por un por un por uno y medio y además a uno mismo hace una curación de 900 puntitos que sería un tercio sería recuperar a un bichín de la bandada devastación y vida te pega y sale por patas salto juguetón es a uno mismo purificación aumenta la velocidad un 20% durante dos ataques y dura dos turnos 50% de probabilidad de esquivar un ataque y dura un turno ataca al de menos puntos vitales esto es un impacto esto es un puntos vitales ataca al de al de menos puntos vitales 2272 puntos en ataque esto sería un por dos no ahora que estoy viendo es un por dos tíos el salto juguetón sería un por dos por lo que estoy viendo aquí ataca al de menos puntos vitales efectivamente es un por dos eh 2272 puntos de ataque y reduce el daño en 50% es otro por dos y recarga en dos madre mía que barbaridad purifica y sería un por dos por lo que leo aquí si me equivoco escribir por la caja de comentarios cobardía revigorizante a esto sería supongo yo cuando haces tu cambio no a uno mismo 75% de probabilidad de esquivar 66% del daño un ataque y dura un turno y recuperarías un bichín 900 puntos en vida no se puede realizar intercambio durante dos turnos efectivamente sale distrae se pone en esquivar y recupera un bichín y ataca al de más daño reduce el daño un 50% durante un ataque y dura un turno impacto al huir pues nada cuando se va a ir el compañero o sea el counter lo que hace es pegarle un impacto que perfora no rompe defensas pero si perfora y absorber a ser manada resistencias provocación 100% desgarro 33% daño reducido 100% está bien ese vulnerabilidad 50% y reducción de velocidad 100% estamos posiblemente ante un bicho que merece bastante la pena la lástima es que sí que se le puede sangrar y también se le puede aturdir porque eso prolifera mucho en las arenas sin embargo la reducción a la velocidad y tener la resistencia al daño reducido lo hacen posiblemente un bicho muy a tener en cuenta en las batallas chicos me ha gustado bastante estas creaciones si os ha molado o no esperad pero hace un momento que voy a meterle un skin no he dicho su hibridación chicos pero este sería la para hibridar con delta que es la cría de blue sería para hibridar con este y también sería para hibridar con este de acá chicos que este ya lo tenemos el jugador que ya un tiempo jugando ya está ya lo tendríamos el targo con natus sería sus anteriores y también tienen para meterle otro aspecto porque desbloqueado su skin chicos si os ha molado este pedazo de vídeo ya sabéis darle un pedazo de like suscribiros al canal si aún no lo estáis y seguir con mi red social principal que es instagram arroba fritopiago y nada más espero de verdad que os haya servido os haya entretenido y nos vemos en el siguiente vídeo chau